Debemos trabajar con amor en la obra de Dios Vamos a ver la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 14 El reino de los cielos es como aquel hombre que a sus siervos se amó A uno le dio cinco talentos y a otro le dio dos Y a otro le dio uno conforme a su capacidad El que tenía cinco negoció con ellos y cinco talentos ganó El que tenía dos trabajó muy duro y ganó con otros dos El que tenía uno tuvo miedo y lo escondió Cuando el señor ya vino llamando a sus siervos cuentas el despidio El de los cinco talentos otro cinco le dio Oh buen siervo entre en el gozo de tu señor Llamando a los otros vino el de los talentos y le entregó otros dos Y el señor le dijo oh buen siervo en lo poco ha sido fiel Entra por tanto en el gozo de tu señor Cuando haya muerte al cero con un solo talento Ninguna ganancia le dio Ciervo malo y negligente El señor respondió Quitadle su talento y dadlo al que tiene diez Porque al que tiene les será dado y aún tenga mucho más Y al que no tiene les será quitado y ciervo inútil será Debemos trabajar con otros talentos para Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!